Pues no es obligatorio, no vamos a encadenar a la gente para que lo vean. Lo que sí que voy a hacer es recomendar que lo vean, porque el espectáculo, el show que lleva y que va a traer el gran formato que va a traer a Monegros, es especial para Monegros. Es decir, yo creo, yo os aseguro, que es el formato mayor con el que David Guetta se ha presentado jamás delante de un público. Bien Juan, cuéntanos qué cambios tenemos preparados para Monegros. Bueno, yo para hacerlo corto, yo creo que hay dos cambios fundamentales. Uno es el escenario principal, que debido al dispositivo técnico que nos han pedido tres o cuatro artistas, vamos a tener que hacer un escenario que realmente no lo hemos visto nunca Monegros, algo realmente espectacular. Y sobre todo, la recuperación de un espacio que teníamos, que era lo penerantiguo, que es donde nació todo, es ahí la semilla donde empezó todo, que lo vamos a recuperar como un gran espacio de música tecno, de lo que entendemos como tecno 100%, o pur tecno. Vamos a cambiar por primera vez la ubicación, es decir, lo tenemos en orientación norte, de tal manera que la puesta de sol será fantástica, y lo creo que va a dar también una mayor elasticidad al festival, es decir, será mucho más cómodo moverse por el festival. Bueno, yo creo que lo mejor es ir al festival y comprobarlo por uno mismo. Viviremos en directo los cambios y lo viviremos en nuestras pieles, que es un gran festival para vivir. Juan, después de todo esto de Monegros, hemos hablado de Florida también, coméntanos qué nos tienes preparado para este pedazo de verano que he escuchado, cosas que tienes preparado en el ROW. De ROW. Bueno, yo primero deciros que en el ROW, entonces sí, que ahí no estoy en la retaguardia, ahí ya estoy total, o sea, ahí estáis más vosotros, estáis más tú, está Javi, que está ahí detrás de las cámaras, firmando de la entrevista. Es un producto que ha nacido a través de las personas jóvenes como vosotros, que estáis siempre al lado mío, ¿no? He hecho muy poco. Y lo que he hecho durante estos dos años, creo que lo he hecho mal, ¿vale? Que soy crítico y lo he hecho mal, porque realmente cuando me he retirado un poquitín es cuando ha funcionado. El ROW, para los que no lo comáis, es un producto nuevo, es un producto matinal. Yo creo que hemos redescubierto lo que te decía al principio de la entrevista, las sesiones matinales de... Y es curioso porque es la referencia que tengo del ROW, ¿no? La referencia de las sesiones matinales cuando yo iba después de misa a ver las orquestas que actuarían por la noche, ¿no? ¿En qué se diferencia el ROW de otros locales llamados o bien mal llamados after hours? En que realmente el 90% del público hemos conseguido que se levante expresamente para unir al ROW. Y eso, hablando de lo que yo con Richie Houting, que él también lo notó, le da al local una energía especial, porque la energía que tienes cuando te levantas y cuando has desayunado no tiene nada que ver con la energía que tienes por la noche, después de haber pasado todo el día, después de haber cenado, después de haber tomado las primeras copas, es algo diferente. Estás mucho más fresco, mucho más perceptivo, realmente es mucho más interesante, ¿no? Y es nuevo, es una novedad. Yo realmente estoy sorprendido también, es decir, yo creo que el éxito que tenemos en el ROW es que ha nacido de forma casi, digamos, natural, ¿no? Que el público se ha dado cuenta que por la mañana no hace falta haber salido por la noche, sino por la mañana tú puedes salir a un local. Nos ayudan también mucho las características del local. El local aire libre, apartado de conflictos, no tenemos vecinos, el tema musical, el tema del sonido, podemos poner el sonido al volumen que queramos. Es, como te digo, es estar al aire libre, bailando. ¿Qué preparamos para este verano? Pues a mi hijo, que no le gusta mucho hablar, o a mi hija, te lo podrían contestar. Estamos esperando, sobre todo, teniendo en cuenta que en verano, Barcelona se convierte en una ciudad muy turística, muy hedonista, la gente viene a divertirse a Barcelona. Los disc jockeys que hemos ido trayendo a lo largo de este año, que en julio era un año que hacemos sesiones matinales, les ha gustado mucho el proyecto y van a repetir, ¿no? Claro, ver a Richie Houtin a las 10 de la mañana, ver a Locodice, posiblemente a un Calcox, que lo podamos hacer por la mañana, pues no tiene precio, ¿no? Es una experiencia nueva, quiere decir, no tiene nada que ver con la noche. En Sonar, por ejemplo, que es uno de los proyectos más cercanos que tenemos, tenemos tres días en los cuales van a desfilar los grandes pop, los grandes estrellos, los grandes gurús de la música electrónica, también todos por la mañana. Sellos, pues desde Adam Beyer, Chris Living, probablemente Richie Houtin y alguno más. Bueno, los vas a tener seguramente bien entretenidos todo el verano, no cabe la menor duda que vamos a estar muy entretenidos y que lo vamos a pasar muy, pero que muy bien todas las mañanas de domingo en el ROU. Sí, lo vais a pasar bien y además que sois el 80% del espectáculo, el público, ¿eh? Me refiero al ser un espectáculo diurno, con Luz del Sol, hace mucho más, que siempre es importante el público, ¿no? Para un evento, para un acontecimiento, para entretener al público, pero en este caso es mucho más importante, porque realmente es el que más entretiene. O sea, el público se entretiene con el público, ¿no? Que es lo que siempre decía nuestro amigo Javier Regás, o Oriol Regás, que son dos grandes filósofos de la noche, ¿no? Lo más importante de una sala, de un club, de una discoteca, es el público. Y es importante no porque sea fuentes de ingresos económicos para la empresa, sino porque es el alma de lo que sucede en el club, es el mismo público. Y por la mañana el alma se ve mucho más. No, la verdad es que se ve y se refleja y se siente, porque se crea una energía espectacular, que habéis visto continuamente en los vídeos que os ofrecemos de NERRO, que es algo realmente con un carisma especial, muy, muy, muy especial. Juan, sin más, muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Por compartir estas palabras contigo delante de todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Lo dicho, a seguir montando festivales y a seguir pasándolo bien. Muchas gracias. Simplemente aconsejaros que se os vaya el disgusto de la etiqueta y yo, como promotor, yo os aconsejo que tanto os guste uno el música dance, vayáis a verlo porque veis un buen espectáculo. Bueno, queda dicho, ya lo sabéis. Nos vemos en Monegros, nos vemos en Florida y nos vemos en el ROW. Open up, familia. ¡Gracias!